Lo siguiente que les contaré es verdaderamente tétrico. Es uno de los más grandes misterios que nunca ha podido ser resuelto. Insuelto, simplemente extraordinario. Los cementerios están llenos de historias, muchas de ellas terroríficas. Estoy segura de que si las conocieras, no te atreverías por ningún motivo a acudir a una sola noche a uno de ellos. En Perú, existe un antiguo descanso de los muertos cuya fama se ha extendido porque ahí suceden fenómenos paranormales, sucesos inexplicables, pero no les cuento más. Observen con sus propios ojos. Es insuelto, simplemente extraordinario. Las brujas y hechiceros de verdad consideran magia negra todo aquel hechizo trabajo que lucha en contra o trata de manipular el libre albedrío de las personas. Debido a que estos hechizos tratan de influir en el flujo natural de la vida, pueden llegar a ser peligrosos. Los hechizos de amor no suelen ser vistos como magia negra, pero si el hechizo hace que alguien deje a su esposo o viaje para estar contigo, sin duda la estás practicando. Pero volviendo al recorrido por el cementerio presbítero Matías Maestro, donde las voces se siguieron escuchando. Insuelto, simplemente extraordinario. Gracias por ver el video. Y los espero en la próxima emisión de Insuelto, simplemente extraordinario.